Una restricción importante para todos los intendentes y presidentes comunales, del más chiquito al más grande, por eso decíamos que si había que tomar una decisión que los afecte a todos, una decisión federal en contra de los intereses de todos, es esta, digamos, porque la verdad que afecta desde la comuna más chiquita hasta las municipalidades como Rosario, Santa Fe, y bueno, ni hablar al gobierno de la provincia. Hay una enorme preocupación de los intendentes y presidentes comunales, ayer lo manifestaban en un plenario que hicimos aquí en la ciudad de Santa Fe, y bueno, y de hecho creo que se van a tomar algunas medidas, porque además lo que impacta también es en el momento en que se hace y la forma en que se hace, en donde los intendentes, presidentes comunales, tienen obras en marcha, tienen licitaciones en marcha, tienen previsiones presupuestarias que dejaron plasmadas a principio de año, previendo lo que van a ejecutar y cuáles son los ingresos y los egresos que tienen, y hoy se ven obligados a modificarlos a partir de esta decisión. ¿Esto podría terminar en la justicia? Sí, yo creo que sí, por lo menos ayer manifestaron algunos intendentes que están dispuestos a avanzar con recursos de amparo en forma individual en cada uno de sus municipios, también los foros de intendentes de los distintos partidos políticos seguramente se van a manifestar, y obviamente la provincia creo que es algo que no debe dejar de lado, me parece que se va a evaluar por lo menos, porque obviamente es una decisión absolutamente inconsulta con el propio gobernador. Es un fondo que no se usa para gastos corrientes, sino esencialmente para obras. ¿Esto también es una preocupación? ¿Puede la provincia de alguna manera reemplazar todos esos recursos con recursos propios? No, me parece que no, me parece que de ninguna manera, porque además la propia provincia deja de percibir ese fondo, obviamente me parece que sería una irresponsabilidad plantear que la provincia pueda recuperar para los municipios y comunas este dinero, eso es inviable.